Hola amigas y amigos, un día más, traigo una nueva receta y hoy vamos a hacer unas patatas a la segoviana. Para esta receta, ya lo veis, necesitamos, yo ya tengo aquí peladas y limpias, 5 patatas tamaño normal, más o menos, y ahora os enseño como las hago yo para que chasquen, que así salen mejor, aquí tengo 3 lonchas de panceta, si es entrevedada que tenga un poquito de tocino mejor, unas rodajas de chorizo, que sean más bien gorditas, aquí tengo media cebolla, yo en vez de echarlo picadito picadito lo he rallado, para que los niños no se lo encuentren, aquí tengo un pimiento rojo asado, yo lo suelo asar y luego lo sentarro, entonces tenemos un pimiento asado ya hecho en tiras, un vaso de vino blanco y un poco de pimentón. Y para esta receta, ya lo veis, es súper sencilla y todos lo tenemos en casa. En primer lugar, vamos a ir picando las patatas, mirad así, y luego tiramos un poquito, rajamos y que chasquen, así, y hacemos la misma operación en todas las patatas. Vale, siguiente paso, encendemos el fuego, ya tengo 3 cucharaditas de aceite en la cazuela y a continuación vamos a echar la cebolla, para que se rehogue un poquito. Vale, ponemos la cebolla con su jugo también, le damos una vuelta. Vale, una vez que ya se ha rehogado un poquito la cebolla, vamos a incorporar las patatas. Las damos una vueltecita, para que se mezcle bien la patata con la cebolla. Y ahora a continuación, añadimos el pimiento rojo. Lo volvemos a dar una vuelta, para que se mezcle todo bien. A continuación, vamos a incorporar primeramente el chorizo. Vale, lo damos una vuelta, añadimos ahora la panceta. Vale, y otra vueltecita. Vale, una vez de que ya está rehogado con el chorizo, la panceta y la patata, la vamos a incorporar, pimentón. Que se arregue el pimentón. Y una vez que ya lo tenemos, le vamos a incorporar el vino. Lo damos otra vueltecita. Y ahora, le dejamos unos minutitos, para que se evapore el alcohol. Vamos a tapar un poquito. Ahí. Vale, le hemos tenido tres minutitos, más o menos. Mirad como van ya. Le vamos a incorporar el agua. Y le vamos a añadir también la sal. Le vamos a añadir la sal. Ya sabéis que esto es al gusto. Ahora, le vamos a añadir el agua hasta que le cubra a las patatas. Vale, ahí. Y ahora ya bajamos el fuego a media temperatura. Mi vitrocerámica tiene nueve de seis. Le he puesto en el seis. Y lo vamos a poner a cocer. Más o menos como unos diez minutos, porque se encazuela. Diez, doce minutos yo creo que ya estaría. Tapamos. Que a mí me gusta que tenga salsita. Así que así no se consume tanto el caldo. Bueno, pues pasado trece minutos, ya lo hemos apagado. Mirad que pinta. Las he pinchado con un tenedor y ya están tiernitas. Huele la cocina maravillosamente. Y vamos a servir. Con un poquito de todo. Mirad como han quedado. Están deliciosas. Y ya lo veis. Es fácil, es rápido, es económico. Y una manera diferente de hacer las patatas. Y así quedarían las patatas a la segoviana. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darme un like. También podéis compartir. Y suscribiros. Sabéis que es totalmente gratuito. Gracias. Gracias. Gracias.